i sean todos bienvenidos a una carrera más le habla frank el crack así como dice jorge el padrino verdad estamos esta vez con jorge con poncho con paola con juan carlos y no se me olvida ni otro pero sólo estamos jugando 3 hasta el nacho pero no tiene micro pero mira la moto que anda ahora me importa para no sé pero siento que está esta moto que agarre no es muy buena esta un segundo lugar y no mames y dónde está la mira 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 ahí está este es moto es más fácil el moto no se te la guía ponchito vamos a estar jugando y más en segundo en qué lugar va poncho me agarró la niña pero porque me caí otra vez me caí es que no debo de brincar como que no tenés que brincar vamos vamos ahí está no me voy de pico aquí está mira 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 bonito brinco no voy a caer me maté o sea caí en el asiento y como que me golpeé lo de abajo y se murió el tipo mi moto nada es calmado calmado no tenemos que no es tanto que va a su otra vez no todas vamos a ver voy a hacer la guarra es que lo que ha elegido ahora y como no hay una moto es para viejitos sabes de que sabes de qué votos son de esas para repartir el pan no pero yo es que yo no la elegí yo no la elegí yo no la elegí no pero mira ahí está ahí está jorge parece que parece moto taxi más bien no segundo lugar vamos a que yo iba a llegar el segundo lugar pero no llegué caí como tres veces pero bueno ahí quedó la carrera bueno yo quedaré en tercer lugar entonces porque ya no hay más lugares si no quedas en mf va si es posible otra de motos otra de motos ahí está ahí está ahí está ahí está ay casi casi caí otra de motos hoy sí hoy sí voy a escoger una moto mejor porque esto no no pude escoger moto papá bueno espero que les haya gustado el vídeo así que nos veremos hasta la próxima bye 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 nos vemos en el próximo video